Bueno, mis próximos invitados los quiero recibir y como me gusta recibir a los artistas con un fuerte aplauso Yanko León y Carlos Tamayo, estamos hablando de probador y poeta, estos clubes de los que hemos sido bohemios ya yo estoy un poco más tranquilo, pero en esa época un poco más joven me encantaba todo este tema de la prova de cantar, de ir al HS y compartir, ustedes han logrado mucho en estos años, en los años que llevas ya de camino, de la mano de la juventud artística vallamesa y has creado varios proyectos o has participado en muchos de ellos Quisiera que me hablaras de Trobatuaje, porque bueno, traes a Carlos como poeta, habíamos hablado aquí anteriormente con Rosalba que me parece que fue ayer que vino a hablar de las propuestas del HS y nos hablaba también de Trobatés, puede ser? Quisiera que me hables de ambos proyectos, como insertas a Carlos y que es lo que va a estar pasando el fin de semana El Trobatés fue el sábado pasado que no pudimos hacerlo por cuestiones de lluvia Al final se nos cayó, nos volvió mucho no haberlo podido hacer Pero ahora tenemos el Trobatuaje que es mañana a las 9 de la noche, donde vamos a estar haciendo una rifa, vamos a rifar un libro y además vamos a rifar una serenata para el que gane esa segunda rifa, vamos a hacer dos rifas Además de eso vamos a estar ofertando los tatuajes en la feria de tatuadores Vamos a estar ofertando los tatuajes, algunos tatuajes pequeños gratis Cortesía de Ramón Sánchez, que es el fundador, junto conmigo, del proyecto Trobatuaje Recuerdo cuando vinieron ustedes aquí a presentarlo, tuve la dicha de entrevistarlos acá Y bueno, queríamos decirles que tenemos sorpresitas, tenemos una pequeña gira que queremos hacer por las escuelas Estamos cocinando algunas cosas más, como un concurso que queremos hacer también para la Semana de la Cultura Que ya está casi aquí, ya lo que falta un buen nada más La tenemos encima Y queremos también hacer una pequeña gira por las diferentes HS de Oriente Esto lo vamos a estar anunciando en radio y acá en el programa de Frecuencia 12, como no Está con los detalles Ya está la casa de nosotros No, nosotros, tú no sabes, las puertas siempre están abiertas Y bueno, nada, te traemos una canción y una poesía Para que las personas, nuestros oyentes y la gente linda de Bayamo Vean algo breve de lo mucho que hacemos en el proyecto Esto es una pincelada, antes de que empiecen Quiero escucharte también, ahora voy a hablar contigo Antes de que toquen Nos dijo ayer Rosalba que se va a hacer Quizás a petición del público Y porque han notado que es mucho más atractivo Hacerlo en la parte de la pérgola también Para que los transeúntes Las personas que van pasando El sábado, que sabemos que es la jornada Que se aglomera más público Bayamés en el paseo Puedan ver al tatuador haciéndolo Porque es algo muy interesante Y que muchas personas no saben cómo es Claro, porque lo que estamos buscando es Es decir, uno de los principales objetivos del espacio Es vencer los tabúes que hay acerca del tatuaje Lo cual implica que también vamos a estar hablando un poco Sobre los tatuajes y la cultura de ellos dentro de la sociedad Que no son exclusivos ni que te excluye tampoco La persona me dice ¿Cómo tú puedes tener tatuajes? Sales en la televisión Sí, pero no se me ven Y están ahí y adoro esa cultura Y los respeto muchísimo Quiero conversar entonces con Carlos ¿Cómo te sumas a este proyecto? ¿Cómo fue que se conoce? Bueno, bueno Yanko y yo venimos trabajando en unos cuantos proyectos Desde hace año ya Yanko me llama para el Trovatex Y para que lo apoyen en el Trovatex Y entonces básicamente fue una llamada de Yanko León Donde mi rol es promover la poesía y la literatura en el proyecto Y entonces desde la fundación de Trovatex Hemos hecho una colaboración ahí en varios espacios Y bueno, primeramente agradecer también a la gente Que nos han escrito por las redes sociales Que nos han escrito varias gente por las redes sociales Gracias a la promoción del proyecto Le han hecho incluso promoción al proyecto Le han hecho incluso promoción al proyecto Al Trovatex, al Trobatuaje Entonces gracias a la gente que nos ha escrito por las redes sociales Bueno, pues el apóstol dijo que la mejor manera de decir es hacer Quiero verlos hacer Lo que ustedes van a estar conmoviendo mañana Aunque sea una pincelada Una pincelada, una pincelada Para atrapar a los públicos desde allá Esto se llama Por si la muerte me viste de azul Por si la muerte me viste de azul Por si me hago visible ante las estocadas de la vida Y el negro de tus ojos se esparce entre la nada Y el cielo, nuestro cielo Bajo el cual importaba un carajo si éramos tontos desaparece Y nos extinguimos en el caminar eterno Espero que tus ojos sean de hierro Espero que la vida y los segundos no te coman mientras muero El tiempo tan valioso Y tú en el mismo chat Tan predecible y decepcionante Conseguirás tu cita Conseguirás tu cita Un rato con alguien Y de nuevo desaparecerás Para qué? Para qué?? Bienvenidos a la era del no sé lo que quiero El ghosting, el narcisismo, el solo yo del miedo La poesía nos dejó a media calle La poesía nos dejó a media calle ¿Dónde están las mariposas, la conexión? El destino de estar juntos, las cosas del corazón ¿Dónde están las mariposas, la conexión? El destino de estar juntos, las cosas del corazón Soy un adicto de mi paz, yo no me quedo en el molde Atrévete a mi alma, sin miedo, suégate la piel Mientras nos encontramos con nosotros mismos Rendemos juntos, escapemos del ayer ¿Dónde están las mariposas, la conexión? El destino de estar juntos, las cosas del corazón El destino de estar juntos, las cosas del corazón ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, pues lo esperamos entonces mañana Ahí frente a la HS, ¿verdad? ¿Ocho de la noche? Nueve de la noche Nueve de la noche, con Trova Tuaje Muchísimas gracias por venir Y también por aderezar este mediodía Donde las personas están en casa Pero la cultura, por supuesto, se impone Vamos a otra pausa Estaremos conociendo lo que usted perdió Y después, pues estaremos también Dando a conocer a una cantante Que todavía no ha revelado su nombre Para que usted lo disfrute y lo descubra ¡Gracias!